Hay una muchacha que va a ser violada por cinco tigres fañosos. Le caen atrás a la muchachona y cuando ya no puede correr más, la muchachona dice... ¡Ay! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Máteme! ¡Hagan lo que ustedes quieran! ¡Ya yo no puedo más! ¡Lanila! ¡Te amo! ¡Caña! ¡Pero ustedes son unos perros! ¡Ustedes me dan esta carrera para venir a decirme ¡Te amo! ¡No! ¡Te amo a partir el culo entre todos!